Arnold Karl Harberger, mejor conocido en el mundo de la economía como Alito, es un economista nacido en 1924, justo en la antesala de la Gran Depresión, una de las crisis económicas más profundas de la economía mundial. Obtuvo su doctorado de Economía en la Universidad de Chicago en 1950, donde permaneció como profesor hasta el año de 1991. Durante este periodo como profesor, Harberger logra generar un impacto en el mundo al convertirse en una de las principales influencias para la transformación de las economías de Latinoamérica. Esta influencia fue fundamental en Chile, dados los vínculos de la Universidad de Chicago con la Pontificia Universidad Católica de Chile. Esta camada de economistas aprenderá de la mano de Alito que la mejor forma de arreglar una economía era apostar por la libertad de intercambio y los mercados abiertos. Que confiar en el mercado es confiar en la gente. El impacto de Alito y sus Chicago Boys fue evidente en Chile, que se ha convertido en la estrella económica de la región, donde, gracias a ellos, se emprendía una transformación de la economía desde un modelo de alto control estatal hacia una economía libre y donde se logró consolidar una democracia abierta. Las aportaciones de Harberger no solo son en el terreno de la política pública, también es un economista enormemente destacado en el ámbito académico y, para muchos, es hoy un misterio el por qué no ha sido merecedor del Premio Nobel de Economía. Una de sus grandes aportaciones a la ciencia económica es la medición de la pérdida irrecuperable de eficiencia. Imaginemos un ama de casa que quiere hacer un postre y que, para eso, necesita comprar manzanas. El dinero con el que cuenta no es ilimitado y, por lo tanto, solo puede comprar la cantidad de manzanas que necesita si las encuentra a un precio razonable. Entonces, mientras menor sea el precio de las manzanas, comprará una mayor cantidad para poder hacer un postre más grande. El productor que le vende sus manzanas está dispuesto a venderlas en cantidades que le permitan ganar dinero. Si los precios son mayores, buscará vender una mayor cantidad de manzanas. Y si son bajos, probablemente prefiera vender peras, naranjas o alguna fruta que le dé mayor ganancia. Donde la oferta y la demanda se encuentran, se le llama punto de equilibrio. Y en nuestro ejemplo, ese punto marca la cantidad de manzanas y el precio que deben tener para que tanto el ama de casa como el productor satisfagan sus necesidades. Cuando los gobiernos interfieren en el proceso de intercambio al establecer controles de precios, tanto la oferta y la demanda pierden el equilibrio y ambos, los consumidores y productores, sufren pérdidas. Porque si el precio fijo es muy alto, habrá muchas manzanas y nadie que las compre. Y si el precio es muy bajo, las manzanas no serán suficientes para todos los que las quieren comprar. Entonces, un gobierno que interfiere en los intercambios está obligado a que tanto el ama de casa como el productor tengan que conformarse con comprar o vender menos de lo que querían. Los deseos de los consumidores y los productores quedan insatisfechos, lo que no solo limita nuestra libertad económica, sino que crea un costo para la sociedad. El triángulo de Harberger es una representación gráfica de esa pérdida, ese daño al bienestar de los consumidores y productores que causa el control de precios. Esto es, la cantidad de manzanas que los consumidores querían comprar y que no llegaron al mercado, y la cantidad de dinero que los productores dejaron de percibir al no poder enfrentar la demanda. Esta pérdida se repite igual con cualquier producto o servicio, cosa que conocemos bien en México, porque no solo ocurre con los controles de precios, sino también al existir monopolios, impuestos y subsidios. ¿Cuál es la alternativa? La libertad de intercambio. Permitir que sean las personas las que decidan cuánto y cómo se compra y se produce. La obra académica de Harberger no se limita a eso. También logró grandes avances en temas de finanzas públicas y análisis de costo-beneficio. Hay que destacar que como profesor entrenó a grandes economistas que hoy ocupan posiciones de importancia en el mundo.